Armengol se ha presentado como una víctima, como una víctima, sí, claro. La culpa de que algunos roben, señores, no es de los que roban, sino de los robados. Así es el sanchismo, que es capaz de cambiar la realidad creando una realidad virtual. Aunque todo el mundo se pregunta de qué es víctima Armengol, ¿es víctima de vivir como una marquesita a costa de nuestros impuestos? ¿Era víctima cuando todos estábamos encerrados y a ella la sacaron de un bar tomando copas a diestro y siniestro? ¿O es víctima directamente de su forma de vivir y de su forma de gobernar? Porque esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Es el esperpento hecho realidad. Si viniera Bayinclán, haría un libro de esta señora. El esperpento de esta señora ha sido lamentable. No cabe duda, amigos, que esta señora ha tratado de camuflar la realidad. Y la realidad es muy tozuda. La realidad dice que la Fiscalía Europea ya está investigando a la señora Armengol. La realidad dice que la señora Armengol, aun sabiendo que las mascarillas eran fake, que no eran válidas, no las devolvió ni pidió el dinero. De hecho, según algunas informaciones, fue adelantando dinero a una empresa que no tenía ningún tipo de cualificación. Claro, en esa empresa estaba el famoso superjefe, que fue el que le abrió las puertas a Coldo. Y habló de superjefe porque así lo habla directamente la Guardia Civil. La realidad es la siguiente, la realidad es la siguiente. Si estamos hablando de que no es Coldo el jefe, de que no es Aldama el jefe, de que no es Malarca el superjefe, de que no es Illa el superjefe, de que tampoco es Iceta, de que tampoco es María Jesús Montero, ni que tampoco es superjefe, es Begoña Gómez, la palabra del millón es Sánchez. ¿Quién es el superjefe de la trama, según la Guardia Civil? Claro, a todos ustedes se les pasará por la cabeza que el superjefe es ese tipo que cuando miente dice que es cambiar de opinión. Todo puede indicar. Una trama de estas características no la dirige un pobre hombre que no sabe ni leer ni escribir. Ni tampoco señor Ábalos. Ya se lo adelanto yo. Porque es una trama que tiene muchas aristas. Y ayer hablábamos de los encuentros secretos de Begoña Gómez. De los encuentros con el comisionista del caso Koldo, con el CEO de Globalia. Y también los encuentros secretos luego con el CEO de Globalia. Y la pregunta del millón era la siguiente. Si Globalia, que es el grupo, iba a vender a Europa a Iberia por 500 millones de euros, ¿cómo es posible que a Iberia recibiera dinero por valor de 800 millones de euros? ¿No lo ven ustedes que no tiene sentido? Porque muchas empresas han sido ayudadas en la pandemia. Pues imagínense, si usted tenía una empresa que vale un millón de euros, pues a lo mejor le daban 100.000. 100.000 euros. Si Globalia, en este caso a Europa, según las negociaciones que empezaron, que habían empezado con Iberia, costaba 500 millones de euros, pues lo normal a lo mejor es que le den 100 millones de euros. Pero no 800. ¿Por qué se le dio 800 millones de euros a una empresa, amigos, que financiaba, que patrocinaba a la mujer de Pedro Sánchez? Y la pregunta que se hacen todos, ¿qué hace la mujer de Pedro Sánchez en una reunión a tres bandas con el comisionista del caso Koldo? No, se podría haber reunido con miles y miles de empresarios. No, no, con el comisionista del caso Koldo. Y todavía tienen la cara dura de decir que todo es una especulación. No, estos son hechos. Ella se la ha pillado reunida con el comisionista del caso Koldo. Ella se reunió en secreto dos veces con el CEO de Air Europa, en medio del rescate que tenía que firmar su marido. Que, por cierto, incumpliendo la ley, no se abstuvo en el Consejo de Ministros. Por eso decimos que todo empezó con Begoña. Que Begoña es la clave para saber hasta dónde llega el caso Koldo, hasta dónde llega el caso Marruecos y hasta dónde llega el sanchismo. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.